Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Solo por ti vivo, negrita linda Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Solo por ti vivo, negrita linda, dame tu amor Que con tu cariño y tu ternura seré feliz Mucho se quede, mucho se adorara Toma el corazón de este trovador Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Vamos a cantar, vamos a bailar Que contigo juntos bella en la vida aprendiendo